No, bueno, estoy muy contenta de que haya llegado el día de esta presentación porque como que hubo mucha... Mucho para llegar a este momento y para festejarse. Así que bueno, entre la guitarra y el hipervínculo del libro de Sombras de María de Dibujones a lo que no se vuelve dibujo y que sin embargo todo el tiempo que está dibujando, desdibujar mismo. Bueno, me causa un poco de gracia venir aquí a hablar de un libro en el que tengo, entre otros, el rol de personaje. Aparezco allí con nombre y apellido y en cierta medida se me adjudica también voz y autoría. Estar aquí entonces me pone en un lugar más extraño, pero sí demasiado descubierto. Me pone en el lugar de lo obvio, ya que estoy puesta aquí para representarme a mí misma. Será lo que eso significa. Como cierta clase de programa o una aplicación corre entonces la representación y llegado a este punto es un alivio. Puedo habilitar algún grado de subtención de mis otras facetas, suponiendo que sé exactamente cuáles son ellas, y dejar correr esta aplicación aquí, un self digital. Un self digital. Sarkla, Rodina Frecci, como leí por ahí en Facebook, es también una aplicación. Igual nada de esto es extraño, tampoco a la hora de hablar del libro de Sombras o de Mariano Marzón, su personaje principal, y el autor, mi alumno, mi amigo, mi hijo, mi colaborador, un plebeyo, como se lee en una soldata, poeta, ensayista, brujo, parciales, maipi, maipi. Más todos los programas y sombras que le conocemos, le adjudicamos y las que no. Digo, no se extrañen la representación. Primero pienso en las sombras chinescas, el teatro de la vida y la sombra del ofesoriente aquí en el sur. Y una serie de tortellos asignados a partes del cuerpo en el teatro de sombras, a partes del cuerpo y de la psiqui en el teatro de la vida, o a partes del papel mismo en el pliegue de una liganza. Como un breve diario entonces de guiones o protocolos de la vida moderna, aparecen y desaparecen los roles en esa especie de diario de hace más o menos un año, y que se haya además cruzado por un río interior. El diario comienza justamente el 14 de mayo, día de cumpleaños de mi faro John Lennon, setenas pasadas, una quincena de la noche de Walpurgis y el Día del Trabajador. Más o menos cómoda y te lo hacen el año. Por un lado entonces, la sustención del poeta y su voz propia, por otro lado es narrador y repleto de voces. Tantas voces hacen un libro mudo, esa imagen de la Rocher en la tapa, y un libro de sombras, que es también otra clase de representación, un libro de dibujos, otra vez la Rocher, pero también la idea drástica de la representación, su base, la perspectiva. Dos líneas paralelas que se unen en el infinito, como la ciencia y la religión se unen en la alquimia, y como el plano interbólico del universo puede comprimirse en el interior de un círculo. Es aquí donde evidentemente me represento a mí misma, leyendo este libro de sombras de Mariano, como si se tratara de un hiperbrón de de los míos. Pero también se puede leer como uno de los grabados de madera de M.C. Escar, Mauriz Convilius, aunque estoy tratada de llamarlo MC. Este grabado se llama Límite Circular 1, no es tan conocido como el de las manos que se dibujan unas a otras, y que en este libro también nos sirven mucho para leer el entramado de voces y de las imágenes. De mucha de la obra de M.C. Escar se dice que representa el pensamiento matemático moderno y dentro de él la geometría hiperbólica. Límite Circular 1 es básicamente un redondel, y en él vemos una infinidad de peces que parecen apretarse a medida que se acercan a la frontera del círculo que nos contiene. Los peces están dibujados en blanco y negro con ojos del color opuesto, como en el yin y el yang, solo que los peces tienen formas angulares, a no ser por los ojos que son redondos. Dice Roger Pembroke en relación a esta imagen, imagínese que usted es uno de los peces. Entonces, ya esté situado próximo al borde de la imagen de Escar, o próximo a su centro, el universo hiperbólico entero tendrá la misma apariencia para usted. La noción de distancia en esta geometría no coincide con la del plano Euclidio en cuyos términos ha sido representada. Cuando miramos la imagen de Escar desde nuestra perspectiva Euclidio, los peces próximos a la frontera parecen hacerse los minúsculos. Pero desde su propia perspectiva hiperbólica, los peces blancos y negros piensan que tienen exactamente la misma forma y tamaño que los que están próximos al centro. Más aún, aunque desde nuestra perspectiva euclidiana exterior, ellos parecen acercarse cada vez más a la propia frontera, desde su propia perspectiva hiperbólica, dichas fronteras siempre quedan infinitamente lejos. Ni el círculo frontera, ni nada del espacio Euclidio exterior tiene existencia para ellos. Su universo entero consiste en lo que para nosotros parece estar estrictamente dentro del círculo. Dice Mariano Marzoni en el libro de sombras. El ojo que antes miraba de un muevo, hoy es una esfera, volviéndose sobre sí mismo a ese espectador de un tiempo que no es repetible, de un ojo que no es repetible, mirada atormazolada que subleva el espacio. Y otra vez, la voz que se escucha no es mía, la voz se vuelve candor, se despliega de mí, como si fuese un pez que vive en mi estómago y que solo se puede descifrar bajando a mi profundidad por una rodana y un balde, aljibe que hay en mí, que contiene a un pez que habla por mí, pez alado a mí. Un círculo el ojo, el estómago, el aljibe y el balde, todo el cuerpo una vejiga del pez donde también puede vivir el pez. Un círculo es también lo que contiene la estrella de cinco puntas, de múltiples significados esotéricos y matemáticos, y que Mariana elige para representar su primer diagrama sobre Maestro y Margarita de Budaco, otro de los polos del sistema de lecturas, que es también el libro de sombra. He aquí lo hizo y tarbólico, en el espacio de la curva del libro, en el semicírculo que abanica al abrirlo, la generatriz de un sistema de lectura. Literarias y no. Solo literarias en la medida en que hoy les leemos en el libro de sombra. Yo implorezco cuando leo mi nombre en el libro. Yo sé que existo por la vernia, al mismo tiempo comparto esa feminicencia, como se puede compartir una lectura, una visión, una perspectiva. Ahí la hiperbola, una pelota, otro redondero. Acá se lideran por la mirilla a estos animales que en su inteligencia se nos escapan. Así como los peces hiperbólicos vistos desde una perspectiva ocidiana, o como un matemático fuera del círculo visto por los peces hiperbólicos dentro del círculo, así a veces parecen varios de algunas de las puntas de este libro. Su proliferación y su modo de arrimar el pensamiento, el sentimiento, ponen en cuestión la distancia. Si al principio lo que era suspensión no parece tener nada que dar con el ritmo hiperquinético del diario, al final del libro no sabemos cómo hacer para separarlos el uno del otro. No hay suelo, repito el texto. La grieta también conecta a los desconectados. Así las superficies y el espacio la calle o el espacio cósmico solo requieren ser atravesados. No hay otra clave para la experiencia o para la experiencia siempre. Palabra diseñada por Mariano. No hay otro modo de leer ni de vivir más que atravesar. Y atravesar implica de por sí lo transitorio. El tránsito, lo trans. Hoy que tenemos ley de identidad del género, lo real es que todos somos trans. ¿Cómo vivir de otro modo de la pasión a miastro? En lo trans es donde transcurrimos y armamos secuencia, vida, amistad, bola, nos damos bola. Cito a Mariano, pero en el cuchillo de Abraham. Esta transferencia es infinita e indefinida. No hay límites para lo trans. Lo trans persiste ante la masacre de las coagulaciones. Es que en el tránsito, en la transfiguración translúcida, en la transmutación, los elementos del lenguaje van desarticulando aquello que no muestra el varón. Solo hay muestra y en el fondo hay fondo, pero sin forma ni fondo. Eso es lo que se llama pasión. Solo se encuentra lo que se muestra y en lo que se muestra no está. Por eso, la pasión incide en la redención. Ninguna relación salva a nadie de nada. Simplemente lo envuelve tras otro velo. Lo refugia en otro estadio. Recuerdo cuando Mariano llegó al taller hace algunos años. Pero son muchos, para mí no tanto. Aunque cuando miro las fotos, no doy cuenta de que sí ha pasado mucho tiempo, mucha agua bajo el puente y mucho apasionamiento en cada una de nuestras vidas. En ese momento me apareció un cachorro y durante años se llamé cachorro. En estos días, mientras lo preparaba para hoy, pensé que al llamarlo cachorro lo estaba llamando cachorro, o sea, un cachorro mismo. Y sí, yo adoro a los perros, así como soy un personaje del libro de Mariano, John Lennon y Julia, mis perros, son personajes de mis poemas, incluso de poemas de míos. Mis perros fueron y son un modo de la maternidad. Durante mucho tiempo, acariciamos con Mariano la idea de una mutua pertenencia a través de esa relación perruina, esa continuidad no genética, aunque sí generativa. Como todas las maternidades, por suerte, esto tampoco es lineal, sino que revierto. Y si bien sé que Mariano aprendió mucho de mí, porque sí dice el rol para los dictados de taller y sus tijeristas, y para los directores de revistas, y con la verdad. Lo cierto es que yo aprendí y aprendo mucho de Mariano. Crezamos los dos hasta ser cachorros, tantos. En esta transferencia, no exenta de narcisismo, se juega en gran parte de nuestro intervínculo. Somos peces que piensan que tienen exactamente la misma forma y tamaño, aunque de afuera nos veamos tan distintos. Dice Mariano, mi voz, espiral de osos, ladra del aliento que tus creen ilusorio. ¡Bac! 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 ¡Bac!